...645 millones más a todos los veracruzarios. Un desfalco en el que está involucrado el gobernador Javier Duarte y muchos de los funcionarios que ahora son diputados federales y que tienen fuego. Sin embargo, a este Congreso únicamente le importan sus motivos, sus luchas y sus permanencias, su permanencia sobre todo en el poder. Nada más. El día de hoy íbamos a pasar y se salieron para dejarnos sin quórum todos los del PRI y muchos del Verde. Ese es el Veracruz que nos merecemos. La decisión la tienen ustedes. ¿Reventaron la sesión? Reventaron la sesión. A propósito, por supuesto. ¿Es la segunda vez que la sesión? ¿Habría sanción por parte de los diputados? Hay una sanción, hay una violación al artículo 9 del Reglamento Interior del Poder Legislativo. Debe de existir una sanción pecuniaria para todos los diputados que se retiran sin fundamento de una sesión o de una sesión de una comisión de la diputación permanente. Ya estuvo bueno que nos quedemos callados, ya estuvo bueno que seamos respetuosos. Se fueron y nos reventaron la sesión. ¿Y la próxima podría ser igual? Y la próxima lo vamos a volver a meter y si quieren la próxima lo vamos a volver a meter. ¿Por qué no meten el primer punto ustedes? Porque hay un orden del día, hay una forma en la que se elabora el orden del día, pero la verdad es que es muy vergonzoso lo que está ocurriendo en Veracruz. Por eso les pedimos que nos grabaran, que lo suban a las redes sociales, que ustedes, ciudadanía, se den cuenta de lo que aquí pasa en Veracruz. Gracias.